¿Sabías que el Dacia Sandero Stigway tiene una caja de cambios de 6 velocidades y no de 5? Como tiene su homólogo la Berlina. Y no es capricho, quédate que te lo cuento. Bien, el Dacia Sandero Stigway quizás no sepáis que tiene una caja de cambios de 6 velocidades y la Berlina pues tiene una caja de tan solo 5. ¿Qué diferencia hay con esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que al tener un desarrollo más corto, al tener una velocidad más, pues nos va a permitir que el motor trabaje a menos revoluciones cuando vamos en autovía. Esto nos va a permitir tener una mejor eficiencia y también puede permitirnos tener un poquito menos consumo. Sin embargo, también es cierto que el Stigway pesa un poquito más que su hermano. Y bueno, esto también se compensa con la mayor altura libre al suelo que para ciertas personas puede significar una gran diferencia en la comodidad a la hora de subirse y bajarse del coche y además te puede permitir salirte un poquito de la carretera, caminar por carriles, por caminos sin riesgo a rozarlos bajos. ¿Y tú con cuál te quedarías? ¿La Berlina? ¿El Stigway? Déjamelo en los comentarios. Ya sabéis que os leo y trato de responder lo mejor y antes posible. Y si os ha gustado, pues no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. ¡Chao, chao!